... Quiero agradeceros a todos por venir, a los concejales presentes, familias, amigos... ...a la asociación El Manantial y a su presidente José Antonio Barea Gómez. Bueno, como decía la verbena de Fuente Nueva, no uno de las zonas más importantes de San Pedro... ...no solo por su extensión, que es uno de los barrios más grandes, sino por su gente... ...por la familia, por los amigos que hay de toda la vida... ...sobre todo por cómo son, por su humildad, por su cercanía... ...y esta verbena que mira, como ya vemos, es la primera noche y está súper ambientada... ...y tenemos a unos niños y unas niñas fantásticos que se van a presentar... ...porque ellos quieren representar a su verbena todo este fin de semana... ...y llevar su banda la más de contento, la más de orgulloso... ...así que vamos a empezar con la elección y la coronación directamente, ¿vale? Tenemos chicas, vosotras tenéis el sobrecito en el derecho, en el blanco... ...y los chicos en el transparente... ...así que vamos a empezar con el pase de las chicas y luego el de los chicos... ...empezamos con la primera, un fuerte aplauso por favor a estas niñas tan guapas... ...a la siguiente... ...bueno, bueno, yo tengo que decir una cosa, ¿eh? ...hay un montón de niños en esta verbena que se presentan... ...no he visto a tantos niños y yo soy súper orgullosa porque los niños se tienen que presentar estas cosas... ...y uno me decía... ...me he quejado... ...el año que viene tiene que haber más rey... ...porque en las niñas hay más... ...bueno, agradecí también a María Carrasco de la directiva de la asociación... ...por todo su trabajo, por su implicación, por lidiar con todos los niños y con todas las niñas... ...ahora una mano inocente, cogerá los sobrecitos... ...como se hacen con todas las niñas... ...ah, bueno, pues la llama... ...ahora una mano inocente... ...ahora una mano en que se han hecho... ...ahora una mano inocente, cogerá los sobrecitos, cogerá los sobrecitos... ...o los sobrecitos, cogerá los sobrecitos... ...esas niñas, siguiente... Un bailecito o algo, ¿no? ¿No vais a bailar en vuestra verbena? Si saléis de reina y de amátenes hay que bailar, ¿cómo que no? ¡Guapa Martínez! ¡Ay, ay, musiquita! Baila, baila un poquito, que te he visto bailar con los hombros ¡Muy! Con el cable, ¿vale? ¡Una vez! Y ahora nuestros chicos Un aplauso fuerte para ellos Por favor, que son un montón, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Guapo Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Que ya vamos terminando eh! Y el último es nuestros chicos ¡Muy bien! Bueno pues ya los sobrecitos echados, la suerte está echada Antes de nada, vamos a llamar a una mano inocente que la tenemos por aquí ya preparada, a Samuel ¡Un aplauso para él! Vamos a hacer una cosa, Samuel, vamos a mover un poquito las cajas para que todo sea justo aunque ya sabemos que la mano inocente va a ser tú, tú lo vas a elegir así que vamos a mover un poquito los dos y los cogemos, ¿vale? Primero la de las reinas y damas Coge la caja que lo muevan más, dicen ¡Vamos! 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 Me vamos a echarlo Vamos a ponerle emoción al asunto Ahí, 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 ahí El primer sobre es la reina, ¿vale? Para que tengan toda la misma probabilidad de salir reina Lo ponemos por aquí Venga, ahora una de las damas, Samuel Una dama Una dama Y otra dama Bueno, vamos con el rey Vamos a mover bien, ¿eh? Venga, va Bueno, un fuerte aplauso a nuestra mano inocente, por favor Muchas gracias Muchas gracias Bueno, y ahora antes de pasar ya a conocer quienes van a representar la verbena quiero llamar al escenario al Teniente Alcalde Javier García que también va a ser responsable de imponer las coronas y las bandas Y a María Carrasco, por favor la directiva de la Asociación de Vecinos El Manantial No me pregunten nada, ¿eh? Muy buenas noches Buenas noches, Fuente Nueva ¿Cómo estamos? Yo creo que tenemos que estar muy contentos de la participación de todas estas niñas como decía Paula de estos niños en la elección y coronación de reinas, damas y reyes Pero yo creo que tenemos que estar muy contentos sobre todo por la sabia nueva que hay en Fuente Nueva Sois un barrio joven con muchos matrimonios con niños y yo creo que eso es muy importante Así que un aplauso para todos los vecinos de Fuente Nueva para todos los vecinos de Fuente Nueva Bueno, de Fuente Nueva hay de los que no son de Fuente Nueva que aquí hay incluso algunos hasta del Gamonal que están por aquí Bueno, dicho esto yo creo que que esta verbena es posible gracias al trabajo de muchas personas y esta verbena sale adelante sobre todo por los dolores de cabeza que se va nuestra amiga María Carrasco que yo quiero un aplauso para ella también muy fuerte que se lleva muchos disgustos y yo la quiero mucho al presidente de la salón de vecinos a José Antonio que anda por ahí liado Antonio que también Antonio Barracuita que está ahí en la barra dándolo todo como siempre y por supuesto esto es posible gracias porque lo que está aquí es gracias al trabajo de todo el personal de la delegación de fiestas y los servicios operativos yo quiero un fuerte aplauso para ellos porque sin ellos no sale esto adelante son los que lo que no se ve lo que no se ve y ahora solo pido algo que disfrutéis mucho que lo paséis muy bien durante estos tres días y solo pido una cosa que aunque no hace falta mucha falta que llueva que el domingo llueva poco que llueva poco que llueva poco pero por la mañana no pasa nada poquito por la mañana así que sin más agradeceros el que esté aquí y pasarlo muy bien ¡Viva Fuente Nueva! y por supuesto a mis compañeros de corporación también agradecerles que estén aquí gracias también María, tú no quieres decir nada no, no ahora me acompañáis porque ahora es el momentazo vamos a abrir el primer sobre vamos a abrir a una de las damas a ver, a ver un poco de silencio por favor que esto es un momento muy importante a ver, a ver un poco de silencio por favor una de las damas infantiles bueno, infantiles bueno, infantiles sí, infantiles de todo, una mezcla de la verbena de Fuente Nueva es Lucía Rojas no, no, no no, no no, no no, no 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 ya salen los los no 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 , no que una la no 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 Bueno, siguiente dama. La dama de la verbena de Fuente Nueva es Antonia. Antonia, felicidades. La dama de la verbena de Fuente Nueva es Antonia. La dama de la verbena de Fuente Nueva es Nayara Rojas. Muchas felicidades. La dama de la verbena de Fuente Nueva es Antonia. Tengo que decir una cosa. Los chicos, uno de los chicos me ha dicho, nosotros también tenemos corona. Así que eso es una petición para el año que viene. Los niños también tienen, no sé si la tenemos, no. El año que viene también los niños tendrán corona. La dama de Fuente Nueva es Antonia. La dama de Fuente Nueva es Antonia. Bueno, bueno, pasamos a conocer al rey. Chicos, a ver dónde estáis. El rey, atención, de la verbena de Fuente Nueva es Borja Villalba Serrano. ¡Gracias! 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 Un aplauso para ellos. ¡Gracias! Gracias Por favor, por favor, pero todavía nos hemos terminado. ¡Vamos a conocer ahora , que ellos no lo saben, tampoco, una sorpresa, a la reina popular y al rey popular. Por favor, que suban al escenario a Anabel García Ramírez como reina popular y como rey Jerónimo Carrasco López. ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 ¡No se lo creen! ¡Guapo! ¡Anavel no se lo cree! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 La niña también lo sabía. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y ahora a disfrutar de las ferias todo el fin de semana. Muchas gracias. Bueno, el numerito es bien fácil. No tenemos números. Es una improvisación. Exactamente, eso es lo único que tenemos aquí. Es divertirse con la gente. Nosotros nos preparamos nuestra propia divertición. Dilo tú, Rolo, ¿cómo nos preparamos? El divertimiento. ¿No era divertinaje? Divertimiento. Nosotros somos de improvisar a lo que salga. Lo que nos dé el público, le damos nosotros. Ni tenemos números, ni tenemos guión, ni tenemos nada. Aquí es a lo que salga. El público es el que nos guioniza a nosotros. Oh, qué bien queda esto, chiquillo. Si hay un número, veintitantos años que llevamos haciendo animaciones. Es verdad, eso sí. Así, te quiero ir más rápido. Vale, como viene el ascensor y la me llama. Un, tres, cuatro, y somos nosotros. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué le gustan los niños? Mira, a los niños les gusta que seas un niño más con ellos. O sea, nosotros, aunque tengamos una edad ya como unos trece años que tengo, ¿no? Pero es como meterte en ocho. ¿No? ¿Cuántos años tienes? ¿Ese año dices tú que tienes? Bueno, ¿tú cuántos tienes? Un poquito menos que tú. Ah, vale. Eso. Él es más joven. Correcto. Yo creo que al final es eso, por los años te dan experiencia, ves a los niños, ves cómo evolucionan. O no, depende. Pero sí, nosotros nos vamos haciendo con los niños y los niños se hacen con nosotros y nos rejuvenecen. Es lo que dice el show, se basa en que nosotros nos ponemos a ver los niños, qué quieren, qué buscan, qué idea podemos darle y a raíz de ahí... Que no miramos nada, que improvisamos lo que salga. Como ahora mismo que estamos improvisando lo que estamos hablando, por lo mismo, igual. Yo creo que ya, ¿no? No, 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 no Pues genial, la verdad, me parece muy bien porque disfrutan mucho y que haya cosas para los niños. La verdad que está bien que organizen cosas para los pequeños porque como ves están por lo menos animados. Muy bien, así está un ratito detenido. Estupendo, perfecto, perfecto, todo perfecto. ¿Qué siente usted al verlo disfrutar tanto? ¿Perdón? ¿Qué siente usted al verlo disfrutar tanto? Viendo a las nietas ahí bailando, me encanta. ¿Qué siente tú a vida? ¿Qué siente usted al verlo disfrutarlo? ¿Qué siente usted? Cabe, si usted al verlo disfruta tanto? ¿Qué siente usted? Gracias por ver el video.